Hola chicas, bienvenidas a este canal. Este día hermosas, te tengo nuevas ideas de peinados. Sea que tengas tu cabello largo, mediano o corto, estas ideas te pueden ser de mucha utilidad. Así que vamos a comenzar con la siguiente opción. Una idea súper bonita y básica si tienes el cabello largo, ya que en algunas ocasiones el cabello largo como que da unas molestias si te lo amarras o lo andas durante mucho tiempo amarrado. Con este peinado puedes andar las horas que tú quieras y la verdad es que queda súper bonito y aparte que se mira muy bonito, también estarás súper súper cómoda. Pero si necesitas una opción de 3 minutos, te tengo este. En el cual únicamente vamos a amarrar acá a los costados una gomita elástica y le vamos a dar vuelta a la colita hacia adentro. Esta sería la opción y como puedes ver queda hermosa. Así que si tienes una fiesta, una reunión importante, donde quieres ir muy bonita, te voy a dar la siguiente idea. Este es un peinado demasiado sencillo, pero de la forma que arreglas tu cabello en contraste con tu peinado, esto puede ser una diferencia enorme. Así que este sería el resultado y la verdad que queda hermoso. Para nuestra siguiente idea únicamente vamos a trenzar dos trencitas de tres cabos de un lado y dos al otro lado. Esta es una idea súper bonita y básica que nunca te debería de faltar. Pero si eres cabello rizado y quieres un peinado un poquito más proporcionado, te voy a dar esta opción en el cual únicamente vamos a trabajar con dos secciones acá a los costados, dividiendo ambas secciones con una línea en diagonal y en este lado vamos a comenzar a trenzar. Recuerda estilizar súper bien, ya que con las trenzas el peinado debe quedar súper bonito y la trenza con mucha definición. Así que aquí es muy importante que apliques una cera para peinar, una crema para peinar, en fin, lo que tú tengas a la mano. Pero recuerda siempre aplicar algo para que los cabellitos que de pronto se levantan, se queden todos en su lugar. Así que esta sería la opción para usar en cabello rizado y con cabello suelto. Y la verdad que quedó hermosa. Para nuestra siguiente idea vamos a comenzar a trabajar acá a los costados con una sección en dirección de la oreja o encima de la oreja. En esta sección únicamente vamos a amarrar dos. Y una vez listo vamos a comenzar acá con una sección en diagonal, justamente en dirección de la oreja o hacia atrás. Así que una vez lo tenemos listo vamos a amarrar colita con colita. Recuerda que para obtener este acabado no debes tensionar demasiado los mechones. Las secciones deben de quedar bastante flojas. Y de esta forma, chicas, al llegar a esta parte vamos a unir ambas coletas y le damos por último el efecto burbuja. Y listo, tenemos este resultado que aparte de bonito está súper fácil. Pero como las trenzas nunca pasan de moda, te tengo esta opción súper bonita y es un peinado muy básico que nunca te debería de faltar. Porque aparte de bonito te saca de grandes apuros. Esta es la trenza básica normal de tres cabos, pero con estos accesorios o con el que tú tengas, se mira bonito. Pero si quieres un tips para un recogido perfecto, te voy a dar este que nunca falla. Vamos a hacer dos trencitas de boxeador y las vamos a unir acá en el medio. Y da la ilusión que es un peinado bastante elaborado. Este está perfecto para una cita o reunión importante donde necesitas ir bonita. Ahora la siguiente idea te va a encantar. Vamos a trabajar en una sección acá en los costados en dirección de la oreja y vamos a comenzar a hacer principalmente dos enrolladitos. Estos enrolladitos los vamos a agregar con una próxima sección en la parte de atrás y vamos a concluir todo esto con una trencita de tres cabos. Esta trencita la vamos a apoyar con otro mechón por esta parte y esta es una idea para peinarte bonito y utilizar tu cabello de lado. Con este método, el cabello no se te regresa de tu lugar y estarás peinada por mucho más tiempo. A continuación te voy a presentar este peinado expares. Esta es una idea para un peinado con cabello amarrado. Si tienes una cita o una reunión importante donde quieres ir preciosa, esta idea nunca te falla. Para nuestra siguiente opción de peinado, vamos a trabajar con una sección acá al frente en forma de media luna. Esta sección la vamos a dividir en dos y vamos a trenzar trencita de tres cabos. Esto lo hacemos en ambas secciones y aquí no precisamente las tienes que terminar, las tienes que dejar más o menos así. Vamos a sacar un poquito más atrás en la misma dirección, una sección como en forma de cuadro y vamos a colocar la gomita elástica. Ten en cuenta no tensionar demasiado para que el peinado quede bonito. Vamos a cruzar en X estas dos trenzas y las amarramos por la parte de atrás. Este método está súper bonito porque sin esforzarte demasiado, tu coleta permanece levantada y el peinado se mira asombroso. Ahora para la siguiente opción, vamos a hacer un peinado con trenza. Vamos a comenzar a este lado y para este método, únicamente vamos a agregar cabellos de un lado. Haz de cuenta que el método de trenzados, todos son los mismos, únicamente que según el acabado que tú le des, así toma su estilo. Entonces esta trenza no le vamos a agregar en la parte de abajo, únicamente arriba. No la hemos comenzado directamente desde el frente. Esta trenza viene como a mediados. Te voy a mostrar esta idea de peinado súper bonita y sencilla. Vamos a dejar dos secciones de cabellos a los costados y vamos a hacer una coleta en esta parte. Aquí le vamos a dar vuelta y lo vamos a ajustar. Ten en cuenta que si no te queda la primera, puedes hacer los ajustes como tú quieras. Para este peinado vamos a trabajar con dos secciones a los costados. Vamos a comenzar a trenzar la trencita holandesa o trencita pegada. Unimos estas dos trenzas por la parte de atrás y aquí dividimos el cabello en dos. Esto sin hacer repartido en el medio, únicamente dividiendo en dos. Vamos a meter el dedito por acá y la pasamos. Igualmente hacemos lo mismo con la otra. Vamos a hacer una a un lado y otra a otro lado. De esa forma los vamos cruzando en X hasta que ya no haya más cabello que agregar. Por último aquí lo puedes sujetar con unos ganchitos o lo puedes amarrar con tu gómita elástica. Vamos a darle el toque final con estas lindas rosas y la verdad que quedó precioso. Así que recuerda que esta es una idea no únicamente para cabello rizado. Es una idea para cabello mediano, cabello largo, cabello lacio y cabello rizado. Pero si te gustan las trenzas, te voy a dar esta opción súper bonita y básica que no te debería de faltar. Vamos a comenzar a trenzar. Vamos a hacer la trenza agregando cabellos del lado izquierdo y del lado derecho. Este es un trenzado súper básico que no te debería de faltar. Estás de cuenta que es como la trenza holandesa, la que hacemos doble en sus diversas versiones. Así que hoy lo vamos a ver así, en versión con cabello suelto, con flequillo al frente y como puedes ver, queda hermosa. A cualquier edad que tú quieras hacer tu peinado, ten en cuenta que para esto no hay un manual que te diga cuáles peinados o cómo utilizar. Ahora te voy a dar esta opción para el cual vamos a trabajar en secciones acá a los costados. Vamos a trenzar trencita de tres cabos mientras amarramos también el cabello de la parte de atrás. Cruzamos en X por acá, ajustamos y listo. Te voy a presentar esta opción para cabello rizado, en fin, es para cualquier tipo de cabello. Vamos a hacer dos trencitas holandesas, pero esta la vamos a dividir con una línea recta. Estas trencitas, si tú quieres, las puedes decorar y quedan súper súper bonitas. Ten en cuenta que a las trenzas tú le puedes dar el acabado que tú gustes en la parte de atrás. Esta solamente es una idea, pero tú le puedes dar el acabado que tú gustes. Así que vamos a amarrar todo esto por esta parte y prácticamente esta sería una idea como para utilizar con cabello suelto. También si eres cabello mediano, te va a quedar súper súper preciosa si eres lacio también. Ahora miren, les voy a dar esta idea para utilizar un peinado con gancho. Vamos a salir de lo básico de esta coleta que queda así. Vamos a dividir esto en dos, esto para darle el efecto levantado y salir de lo básico. Así que yo las dejo hasta acá. Estas fueron las ideas de este día. Espero que te sea de mucha utilidad.